Música Sí, porque con 23-23 morí mucho, morí varias veces, pero es porque fui hacia los enemigos más directamente Vamos a ver Vamos a ver Increíble ya, porque tengo 5 días Música 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Oh, sweet! ¡Gracias! 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 Just needed one more energy to survive ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!